¡Sali! ¡Chanti! Yo hay un chicho ¿Dónde estoy? Papi, estoy hecho un manjar No, manjar no Estoy hecho, mejor dicho Un bocadillo pues, para las ratas Algo divino, precioso ¡Ablalo! La gente lo lleva en la buena uno Con los reas, así pilla ¡Ablalo, bro! ¡Ablalo! Uy, go, no, rea Pero soy mucho que lo conoce a uno, weón Nada, hoy voy para donde Carlos Bueno, y para donde Aaron Pero pues, como ustedes saben, parce La real, la real Yo lo que a mí me gusta es caminar, weón Caminar, hablar mierda Mostrar las cositas por ahí Y la recochada de la perra de Carlos Vean esta camisa que me compré, vea Exótica, ¿no? Mía Vean este short Que lo ensucié ahorita comiendo espagueti En la casa de West Y estas tillas Ahí, exóticosas Está cerca donde mí Donde lo vea los robos ¡No! Pero, ¿por qué con esa violencia Siempre ante tu gran? Impresionante el color de contenido O sea, tú no puedes hacer estas mierdas conmigo Uy, viene a boli Hola, güey Y marica ¿El carrito de qué, weón? ¿Se creen tío con esta camisa? Así quería estar yo, vea Recostadito en mi rancho Y no hacer ni mierda Vaya, aquí voy a hacer una de piernas, weón Me va a tocar Irme así Uf Ay, puta ciudad de mierda De mierda ¿Por qué, bro? ¿Cómo es posible que Carlos Ganando de como 3.500 millones de pesos al mes Me diga a mí Que me va a gastar solamente un batido Invítame a almorzar, gran hijo de puta Invítame a almorzar, perro Eso es que yo tengo, ¿qué? ¿Barriga bendita o qué? Eran perro Uy, marica Vienen dos nichas allá atrás Ay, no Ay, cabrón Ay, ya viene una viejita Ay, Dios mío Ay, Dios mío Coronel, marica No hay arroba en toda la semana Ay 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 Ay, escucha Pegó una tiembraba muy hijo de puta Correa Correa, marica Qué putas Qué putas con esos carros de aquí Madi Bro, qué putas con esos buses Wee, bon Shanti, por favor, mira hacia arriba Ahí saca la lengua Que estoy a punto de irme a chorros Mentira, mentira Todo bien o qué La pata, vea O sea, hay camellado O sea, hay camellado O sea, hay camellado y o qué Re duro, mi bro Papi, la reina Tenía un parecido a Kevin Mier Wee, bon La buena Kevin Arias Kevin Arias ¿Se llamas Kevin Arias? La buena Pues, bro Ahora no te mates Chao No más, vea Si ven Yo soy amigo de los ladrones Bueno, las ladrones a mí no me hacen un culo Papi Si ven Un día me van a robar y me van a caer de la risa No, no me dicen esas cosas Por favor Me da tristeza eso Papi No me digan esas cosas Que me ralíen Si me piden ir al bollo en el culo Por favor No digan eso Bueno, pero vamos a ver qué me va a gastar la perra de Carlos A ver Es que un batido de proteína A ver qué vas a gastar ese hijo de puta Voy a decir Chanti, la real Ven Te regalo 10 millones de pesos Nada, bro Nada Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ve acá estoy en esta mierda Ve a hablar Ah, ve ahí que no llega No, pero viene caminando, bro Viene haciendo deporte ¿De dónde? No, yo, bro Desde el rancho de West Ah No, pero hay que como 4 kilómetros No mucho Bueno, bien Pero ve ahí esa piernita No, pero eso te me sirve con el corazón Hombre, mira, ve La barriga tuya Tú barrigas, tú estás duro Es que tú estás duro ¿No te le ha... Dale, me estaba entrenando para ser un trapeador de Street Fighter 3 A mí sabes que es lo que me puta ¿Qué? Que no venga a entrenar Y bueno, rea, se pongan esos putas audífonos ¿Sí o qué? Ah, no, no, pero yo no tengo música ni nada, eh No, es barbizaje ya O es barbizaje, ¿no? Es barbizaje Es verdad, verdad Él me dijo, él me dijo, es que no, yo me pongo los audífonos para que la gente pobre no venga y me hable, deja con los reales Es por si me entra una llamada importante ¡Buscante, pobre! ¡Buscante! ¡Buscante! ¿Dónde iban entrenando ustedes? Santi, ¿qué estamos hablando? O sea, aquí estamos dos boxeadores invictos ¡Uy! ¡Los estoy tirando, mi hermano! Uy, papi, eh, marica, me está gustando pel... La primera me pone la marca del bis Es que la rompo ahí, deja con los reales Y se puede hacer ver una punjala Y segundo me está retando ¿Pero qué están haciendo hoy? ¿Qué están haciendo hoy, cara? Pecho ¡Ay, bien! ¿Pero qué fue cuando llegaste vos? Eh, no Vamos, mi amor, tú puedes Peña, yo no pide ayuda al hijueputa Se motivó por la cámara No, él sabe que no puede pagar penas Claro, él no quiere pagar penas con 20 kilos Vamos, dos más, gran pepa ¡Buscante! Vamos a ver ¡Qué rico! Tú tienes que empezar a meterle ya, desde ya Carlos, si no te callas te lo juro que te beso Vamos a ver que lo que tanto habla Karen y que el sapo es que la marca se va a preparar La mala para el doctor ¿Cuánto estás hablando ahí, perra? Eh, marica, está hablando de tu marca, vey No, pero es que imposible Desde la golpiza que le pegaron, necesitarle una mierda, güey ¿Pero es que te ha alchado o qué, perra? No, 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 es jodiendo con la recorcha ¿Cuántos años los has subido? ¿Pero tú tú pagas tu cuenta? ¿De qué? ¿Desde la teléfono? Sí, en 91, creo Uy, esa marica suena Y tú, chingú, estabas en 85 Sí Es el bono, güey Es el bono, güey ¿Dónde estás vos? ¿Como en 100? Estaré en 101 ¡Ay! Esa marica siempre la estira, güey ¡Pago! Esa marica siempre la estira, güey Se descoce, se descoce Se descoce solito No, sé que entenderlo, güey Él es del español, es muy inocente, güey No, pero ayer está en el 53 Uy, no Mira, con 2 kilos está perfecto Estoy calentando, Carlos Im stronger Im smarter Im better Im better Es que técnica de mierda Esa maricas todos lo saben, güey No, pero sí O sea, la está haciendo muy aquí, pilla O sea, está bien para calentar Pero más chingos, más, más ¿Cómo así? ¿Abrir qué? ¿Abrir el barro o qué? ¿Abrir el barro o qué? Juro pues, perra Vamos, mi amor, te amo Esa huesta, sí ¡Rico, bien! Me encanta cuando le da el pecho a Carlos así ¡Vamos! Vamos preparar vos Va No, pues, ¿quieren entonces que las haga todas Darren? Sí o qué? Dios mío Y encima que el inclinado es donde menos levantas De los centros Es que es el más difícil que el plano Claro Porque aquí toca hasta la cima Declinado No, la chingada también es duro Ese es con el que más levantas Sí Ese es con el que más pesas ¿Por qué? El declinado es cuando más levantas Claro ¿Por qué? Por la inclinación, realmente es mucho Te permite más cargar peso acá Sí Que para arriba Ese es más que todo es como para el alto, ¿no? No, para el bajo Para el inferior ¿Ah, para el inferior? Para los tetones Y este es para el superior Es cual tiene que haber Carlos para que baje el pecho Porque el gano está muy tetudo ¿Sabes cuánto ha estado de Carlos muy chiquiste, no? ¿En qué? Chantiduro Miren como crece el pecho en una, ¿verdad? Me estoy petrofiando ya ¿Cuánto le puedes levantar todas las veces así, no? Sí, pero... ¿Qué? ¿Cuánto le puedes hacer con todas, con todas? Generalmente, yo estoy sobrecargando mucho el hombro Si querés, estás vengando a uno triple hijo de puta Así te estaba grabando cuando... ¡Jajaja! 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 Esa es para la toma esa de... 2023 me rompió Menor, ¿yo que soy? Ectomorfo, sendomorfo... Yo soy ectomorfo ¡Jajaja! 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 Mentira, 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 mentira Ok... Pero, mostrarle el brazo, mostrarle el brazo Este maricario es al... ¡Ah, papi! Papi, es que entreno rico, cabrón Man, mira lo que va a hacer, ve Ok, no, ve Epa, epa, epa Aquí porque no me puedo quitar la camisa Si no me la quitaría para que... Marquean todo un músculo Frontea, 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 frontea Tienes que frontear, bro Y apenas termine separar duro, ¿sí me entiendes? Sí Sacando pecho, hija puta Espere, 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 espere Espere, espere, espere Uy... Ahora... Fuerte... Duro pues, me echan aquí, güey, que me gusta Vaaaay Parate, parate duro, parate duro Parate duro Eh... esa vuelta, así toca el papi, esa la actitud Usted es el alfa, ¿si me entiendes? Usted es el alfa Duro pues, Carlos Ah, duro, boludo Venga, pero no me caí, me quitan, mi mano, tu la vuelza, ve la que me pegó así A mí también, claro Pario, güey Lento, Lento, Carlos. Lento, Lento, Carlos. Está haciendo lo mismo que yo, Carlos. Lento, Lento. Carlos, si no controlas eso, te lo juro. Que más en cada vez tocarte el culo. Vamos, Dario. El pecho también. El pecho. El pecho. El pecho. El pecho. ¿No está pesado, Chantín? Esa vena solo llega, bro. ¿No? Carlos. Dale, carlangas. Carlangas, el de aguas largas. El de las nalgas anchas. El de las nalgas anchas. Seis kilitos más, estaría remelo, weón. No, lo voy a hacer real, no. Vea, tres meses va a pesar eso. Va a estar tan rico, bro. Pero es que así pareces que vos sobrevivirás conmigo. Sí, sabroso. La sauciada de la nieve. La sauciada de la nieve. Qué putas con Carlos. Ah, pero ya le voy a hacer una pauta, donde la gonorra no puede ser el celular. Santi, la gente está preguntando cómo haces mewin. ¿Mewin? Sí. Carlos, véalo ahí. Pregúntele a él. Carlos fue el que le enseñó a huesos. Carlos hace mewin, pero chupando pollos. Así te ponen cuando te van a dar la lechita, ¿ok? Oye, esto me queda muy bien. Qué mal parido. Es que Chanty rey de aguantar hambre. Joder. Imagina que es esa zunguita tuva. Eso. Duro. Esa, güey. Ahora te imaginas que es vergónico. No, pero la verdad. Es lo que he visto más grande. Es la verga, güey. No se lo hablo claro. Dale, métele a Carlos, ¿fuees? Eso se defiende de una, ¿sí o qué? Ya sabes, no rules, ¿no? No rules. Me he marcado una hipócrita estadio, bro. Ah, y a él se le compra la ropa. A mí me la pido en sequía. No, jamás le he pedido a Daren. He comprado. Eh, Daren, mandame ropita, tío. ¿Qué te pasa, tío? Hostia, chaval, pero... Hostia, chaval. He dicho a ver cuándo saca la siguiente colección, porque... O sea, así, así. Y ayer me va diciendo, no, yo le compré tres palitos ahí al Bell, al Vi. Ahí como en el talle. Ahí es de amistad, ¿no? Ahí es de amistad. Bueno, va, va, va. No, chaval, de mierda. Dios. Menudo animal. Ojo ahí que está dejando el acento un poco marrón. No, que está el marrón. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Carlos, el que se rinda ahí es el gay. Va, va, sigue con la otra. Más lento, Chanti. ¿Cuál es la fan? Es que linda pareja. Carlos, esta viga. Está pesada, cabrón. Va, apu, fuerte. Completo, completo, completo. Rango completo. Esa mierda. Es que yo caño la puja derecha por la muñeca. Por la muñeca. Porque hace mucho así y se le accionó. Paratelo, será que esa perra, paratelo. Ahí se marinca, eh. Ah, pero contra el B. Así no se dan a los tres vagos, ¿no? La perra esta. Oh, espera, espera. Que yo me voy a ponchar en mis 85 kilos, en 90 kilos. La Aliendra que hay que sobrado. La Aliendra que le dio miedo a pelear conmigo. Me dio miedo. Esa es la pelea. Uy, esa es la parada. Esa es la pelea perfecta, güey. Aliendra, son un cagón. Son una perrita. No te me subiste. No, es que Chatti se está apotando otra vez, muchachos. O sea, es que... O sea, la ejecución la está haciendo. Ya arranco el movimiento rociando en el bíceps. Solo que la vez se balancea mucho el cuello. En vez de dar el cuello quieto, eh. Hace un jirafeo, eh. Sí, a Maricada le gusta como tique. Le gusta el trapezo y mientras que se dice. Lo quiere ya practicar. Sí. Ya es instintivo, ¿sí o qué? Es como las palomas. Sí, a Maricada le aprendió mucho a Richarlison. ¿Cómo es el pal de Richarlison? Oye, muchachos, ¿ustedes por qué chingan tanto a Chanti, güeyón? Apóyenlo con Orrea. De verdad. Todos queremos verlo en su pick, en su mejor versión. Qué folle, que se vayan de apoyar. Preguntaré después de las bebés cuántas le faltan. No, Pagas, yo me aquí pedí el paloma. Sabes que a mí no me envían nada. Es mentira, me la pena. No, no puedo, no puedo preguntarle. A proponer un mani, y vas de una, ¿no? El parido. Estás subiendo el toro de Carlos. Es increíble. Es el espacio de allí. Ajá, cuando la condicionada. Es una para practicarlo, tío. Para perfeccionarlo. Nadie te está mordociendo para que te paren las tetas así, Carlos. Es que qué rico cabalgar encima de Carlos, m*****. Uy, par. Es que, j*****. Es que, j*****. La contracción es ahí. Esa, j*****. Esa, j*****. Esa, j*****. Me la voy a poner a todas las mamás de él. Todas, j*****. Se la voy a meter en el culo a todas esas perritas. Seguime diciendo que lo digo que me gusta, bro. What the f*****, m*****. Uy. Ay, soy c*****. Pero de cuidarse a las mamás de los seguidores. Uy, pero es que se me vaya como a tirar a mi, m*****. Es que estoy sabiendo que no me gusta, m*****. Va a ser ese ejercicio. Y la deja caer. La deja caer lento y la contracción bien. Esa, m*****. Y la deja devolver lento. La céntrica lenta. Esa, m*****. Ahí es donde lo siento. ¿Lo siento o no? Sí, papi. Es que dale, montate encima de Chanti. Uy, no. Está muy enferma, weón. De verdad. Toda la noticia. A la que estaba esperando... ... allá en 4, weón. ¿Lo hice? Estas ganando el mero p******. Sí, ya sabes. Es que un p******. Muchachos, hagan memes ahí, pues. Le ponen como un dick, así, grande. y con la cara de la vida no, no le de ideas más, Dios con la cara de la vida no, yo quiero que eres un Twitter ya, weón, literal uy, parcio, Carlos Pantanonito Carlos con plata muchas gracias, Dios te bendiga siempre es bueno si ya no se puede entrenar, pero bueno, ahí por tiempo no, no, pero estuvo bien uy, papi, que delicia, weón amo esta mierda conorrea que ahora se hayan adentro, weón pero parcio, la real, Darren, Darren, Darren tiene que meter a los streams, weón Darren es un abogado déjeme que tienes el carisma para meterle, weón, a mí no es gracioso aunque sea, aunque sea en TikTok pero que haga streaming eso, algo, weón yo le he dicho, yo ahora voy a empezar con una voy a meter a 20 creadores pequeños para que hagan streaming en TikTok ya pondré una historia para que algunos entiendan uy, vea, ahí está, hay camello, hay camello para ustedes si no es para 20, luego hay para más pero, 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 pero es camellito para la gente a ver, es, digamos, TikTok no te paga como tal es lo que consigues de las donaciones pero TikTok lo que hace es recomendarlo y te, y te forma, te da la formación te dice lo que tienes que hacer para monetizar yo conozco gente que está ganando 30.000, 40.000 dólares y tienen 200.000 seguidores en TikTok, weón es que aquí en Latinoamérica también es una mierda 200.000 seguidores en TikTok pero aquí, aquí en Colombia mujeres, sobre todo y por qué no me has dicho a mí, gran puta, para yo ponerme ahí todos los días eres, weón no, ahora, ahora lo vemos, porque tú eres más grande, no dejo y gracias Carlos, qué lindas palabras bueno, Carlos es humilde, se sube en el yo, weón claro no, es que imposible, gratis cuelga hasta una sonrisa de un caballo sí o qué, le digo weón no, 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 no ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!